¡Suscríbete al canal! Un accidente de ascensor. Murieron dos señoras. Perdón. ¿Ustedes tienen gato? Pues no, no tenemos. Estas son las antiguas inquilinas, dos hermanas. Pero están pasando más cosas en esta casa. ¿Qué pasa? Que soy la única que me doy cuenta. Es evidente. Tranquila, tranquila. Pero qué cojones. Esto tiene que ser una fisura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.